Shalom mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, aprovechando que viene ya Shabbat, estamos ya próximos a, y tomándome un poco de lo que les comentaba ayer sobre construir las vasijas, construir la personalidad, ir tratando cada día de ser personas más amables y más amorosas, les quería comentar de que Shabbat es un tiempo especialmente propicio para poder trabajar justamente en estos rasgos de carácter. Ocurre que la familia y el espacio que se da y las interacciones que se dan en la familia son el lugar donde más tenemos que trabajar, donde más nuestros rasgos de carácter salen a la luz y donde más tenemos que poner el ahínco y el esfuerzo para poder ir construyendo ese Shalom Bight, esa paz en el hogar tan necesaria para poder ir avanzando en nuestro camino espiritual. Una de las lecciones que he aprendido de Rappdor, con más fuerza, es que el principal trabajo dentro del hogar es aprender a permitir al otro el espacio que necesita para ir creciendo, aprender a aprender a retener their own. Aprender a respetar sus libertades, aprender a respetar los procesos, los tiempos, los caminos, aprender a dar ese espacio y a no forzar situaciones, es uno de los mayores aprendizajes y más valiosos que podemos obtener de la vida familiar. Rappdor siempre enseña que no es que dé lo mismo, pero al final no aporta mucho, ser una persona de la puerta de la casa para afuera de una manera y mostrarse al mundo una persona amable, caritativa o todo lo que sea si adentro de la casa uno es un oso, un obro que anda gruñendo y anda exigiendo y básicamente practicando una tiranía al resto de tus seres amados. Esto también es cierto con la educación de los hijos. Nuestra educación tiene que ser una educación que permita el poder sacar a flote las principales cualidades de nuestros hijos y permitirles libertad, ir construyéndose y ir conociéndose a sí mismos. Cada uno de nosotros es una persona única y el Creador nos pone en este mundo para que cumplamos misiones diferentes dado nuestra unicidad. entre todos y nuestra característica única de cada uno de las almas que bajan a este mundo. Y es por eso de que el espacio en la familia y el tiempo de Shabbat, que es un tiempo de disfrute, de descanso, tenemos que justamente ejercitar más que nunca el amor, la comprensión, el dar el espacio al otro, el permitir que el otro se exprese en sus propias maneras y que vaya poco a poco encontrando su camino. Si no es en el hogar, va a ser muy, muy, muy difícil que una persona pueda encontrar las maneras de poder justamente conocerse a sí mismo y poder sacar a flote sus potencialidades. Así que este Shabbat, mis queridos amigos, los invito especialmente a que pongamos un granito de arena y demos un paso hacia construir relaciones que permitan al otro ser libre. Nunca imponer nada, nunca exigir nada al otro, sino que tratar de darle el espacio para que esa persona pueda brillar y pueda desarrollarse. De esa manera vamos a ir construyendo esa masa crítica para poder cambiar este mundo de una vez por todas, poder acelerar la redención del mundo. Así que mis queridos amigos, nada más que decirles hoy y les deseo realmente de todo corazón Shabbat Shalom. Un hermoso tiempo en familia. Un hermoso tiempo en familia.